¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo van la gente? Acá tenemos un pisco sábado y vamos a tener un clásico de Puerta del Inca y vamos a festejar el cumpleaños del caballero Ahí está, ¿eh? Cuki Pumar, uno de los tantos festejos Ahí está, así que qué bueno Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla Cuki Que los cumpla feliz Nació un 29 de febrero Adelanto este año los 40 años de líder pero ahora el Puerta del Inca pide los deseos, sopla la velita